Bueno, Bombas Pivas es una empresa que tiene ya 50 años en el mercado, es un equipo que se inventó nuestra familia y que bueno, es un equipo que sirve justamente para poder darle solución a los problemas que tiene la gente de agua, así sea para llevar agua o para sacar agua del problema que tenga el cliente. Hoy la gente busca poder tener menos problemas para poder bombear y esta bomba no se purga, se autolubrica, se lubrica con el mismo bombeo, entonces es muy fácil el mantenimiento, solamente engrasar y cuidar el cardan para que pueda tener una vida útil larga, así que la bomba es muy práctica, simple y la puede manejar cualquiera, una mujer, muy simple, así que cualquier persona la puede manejar. Hoy estamos, obviamente el mercado ha hecho de que cada vez nos estemos agrandando un poco más, tanto en la fabricación como en el país, así que se fabrica acá en Gualegoychú, en el parque Cluster y bueno, vamos día a día con esa fabricación. Principalmente es una bomba que sirve para sacar el agua, sobre todo en este momento que hay muchas inundaciones, la gente adquiere el equipo y la utiliza para poder desagotar, así sea un lagunón que se le formó con la inundación o para llevar agua desde un tajamar y hacer un reservorio para guardar en lugares donde hay mucha seca y poder aprovechar esa precipitación que hubo, que se acumuló en un bajo y la puede guardar, estos son reservorios. Y si no, en el caso de las inundaciones, como habitualmente en los últimos meses ha provocado en la zona de centro del país y la gente necesita sacar el agua de la ciudad o sacar el agua del campo, bueno, se utiliza para desagotar y llevar por medio de manga, de canal o bien a una alcantarilla poder desagotar todo ese caudal. ¿Fines productivos también? Por supuesto, en un inicio, generalmente en los años anteriores el equipo se llamaba como una bomba arrocera porque en los primeros años de vida de la bomba se vendía particularmente a los arroceros porque el arroz, bueno, como todos saben, lleva mucha agua entonces la bomba como es de gran caudal, con poca potencia y pocas vueltas el cliente tiene mucho caudal, se utilizaba mucho con el arroz. Después empezó a ubicarse más en el riego de caña de azúcar, vid, papa y bueno, todo lo que pueda ser de fruta, granjas chicas o emprendimientos grandes. Y después, a medida que el equipo se le fueron viendo cuáles eran las aptitudes mejores para poder abarcar otros tipos de riego o desagote se la fue incluyendo en otros sistemas. Y otra de las principales características que tienen este tipo de bombas es la capacidad y posibilidad de transportarlo rápida y fácilmente. La bomba es una bomba que es autorrodante se engancha con la camioneta, con cualquier pick-up y se lleva rodando a 100 km por hora sin ningún problema es un equipo liviano, es fácil de trasladar y se traslada todo el equipo en la misma máquina porque tanto la bomba como su cardan, el caño que trae para poder extender la salida del equipo, todo va todo en uno. Entonces es fácil el traslado, lo único que lleva es un jugo de luces como cualquier vehículo que lleva algo enganchado y también trae una manga que es importante para que el cliente cuando empieza su riego se le dé una ayuda hasta que pueda armar su sistema de riego con una manga que se despliega como si fuera una manguera de jardín y bueno, se despliega sobre una zona limpia se le pueden agregar más rollos de manga inclusive para que el cliente pueda sacar agua de un canal y poder desagotarlo a 300, 400 mil metros. Y en estos últimos años, como decía al principio Carolina Sosa las inversiones que han hecho desde el traslado a la nueva radicación en el clúster ahí en las afueras de la ciudad de Gualeguaychú han sido constantes y tratando de mejorar siempre la posibilidad de incrementar la producción. En este predio hace tres años vinimos justamente porque el mercado hizo que tengamos que agrandar la producción y bueno, obviamente las fábricas cada vez están yendo más para afuera por una cuestión de orden municipal pero gracias a Dios eso hizo que podamos acomodarnos mejor, trabajar más en serie y bueno, organizar el trabajo para poder darle una terminación y una salida más justa. Siempre estamos tratando de aumentar la producción de poder invertir en máquinas para poder armar nuestro equipo antes era todo mucho más artesanal y bueno, justamente el pedido del cliente que ha ido aumentando mes a mes, año a año gracias a Dios, hace que uno tenga que invertir en máquinas que puedan en menos tiempo poder cortar más partes y ensamblar más rápido el equipo. Y la comercialización de estos equipos es en todo el país y también en el último tiempo han ingresado fuertemente en el mercado paraguayo. Y hoy estamos trabajando mucho en Argentina estamos entrando mucho en el sur del país en el río de la fruta y estamos exportando muy bien también a Paraguay y a Uruguay, sobre todo en Paraguay. Nosotros trabajamos un solo equipo y tiene que ver por ahí la diferencia en lo que el cliente necesita según lo que necesita solucionar y bueno, también va a depender del tractor o equipo motriz o motor eléctrico que el cliente va a tener para poder solucionar su problema. Y en eso va a depender en qué modelo va a pedir de bomba. Pero la verdad que en el mercado paraguayo hemos ingresado con todos los modelos tanto desde el más chico que va de 0 a 500.000 litros hasta el más grande que va de 0 a 4 millones de litros hora. ¿Ese es donde van a concentrar más las expectativas o la búsqueda de otros mercados también está abierta? Siempre estamos tratando de abarcar otro mercado. Siempre es muy difícil poder cerrar un trato con países más lejanos porque hoy el transporte es un número importante en la terminación del número de la venta. sobre todo porque si uno tiene que llevar equipos afuera del país no lo puede hacer con un transporte nacional tiene que ser internacional. Entonces el valor del transporte internacional juega mucho la terminación del número del equipo. Pero por el momento Paraguay es un país que a nosotros nos ha traído muchísimas satisfacciones así que estamos muy concentrados en ese mercado y ojalá se pueda dar Brasil que estamos ahí en conversaciones. Y por último le preguntamos sobre cómo está transcurriendo este año y las expectativas que tenían para lo que queda. Gracias a Dios hasta lo que vamos de este trimestre del año vamos muy bien pero bueno, nosotros trabajamos mucho dependiendo del clima y hoy por las inundaciones que hay tenemos mucho trabajo tenemos trabajo ya por delante para dos meses más para poder seguir cumpliendo con los pedidos y siempre vamos tomando presupuestos a diario y lo vamos organizando para que el cliente cuando llame tenga su equipo ya armado en stock. ¿Qué capacidad de producción tienen hoy? Hoy estamos trabajando según el modelo si es un equipo chico sacamos tres modelos por semana y si es un equipo grande sacamos dos modelos semanales. Es una producción bastante importante ¿en cuántos tornos? Para nosotros es muy importante teniendo en cuenta 10 años para atrás el crecimiento que hemos tenido en estos últimos 8 o 10 años ha sido muy importante eso tiene que ver con bueno, muchos aspectos del trabajo tanto en invertir en publicidad invertir en el equipo de trabajo en el buen manejo del equipo de trabajo en que el material esté siempre cuando uno lo necesita tiene que ver con eso ¡Gracias! ¡Gracias!